Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un video de UHC Meetup Y estamos en Esmeralda 1 Así es gente, así es, así es Compañeros Y bueno que estamos aquí en un nuevo video ya después de Como un año de estar super Inactivo en el canal Oh my god, hacen toda la clean aquí Ya saben que mi top es saber cuando te van a hacer clean Y saber hacer clean Prácticamente de esto se basa Tener un buen rango aquí en mi top También decir que ocupa ser Bastante bueno en PvP, obviamente Miren esta clean up De la hostia De la hostia chaval, creo que tenemos el peto Oh my god, nice, estamos full diamante ahora Pero bueno que Decirles que Voy a intentar estar más activo aunque Realmente no lo voy a hacer porque siempre digo eso Pero voy a intentar estarlo Voy a intentar grabar más mi top Yo creo que a ustedes les gusta bastante Que suba este tipo de videos, no sé comenten Si les gusta mucho o prefieren que suba Muchos highlights Que eso es mucho más difícil De grabar Y se murió el compañero este Tenemos 7 gapple Y una kill, ok La otra creo que no nos la contó Según yo habíamos hecho otra kill, no? Pero bueno, no sé A ver, tenemos esto aquí Esto aquí Eh, power 3 Eh, no nos sirve nada Esto nos lo ponemos aquí Y bueno, que si me están escuchando Un poco robótico No sé por qué sea, la verdad Creo que es mi micrófono Que estoy muy cerca del micrófono Y escucho un poco robótico Así como que recance el androide O no sé, algo raro Pero bueno Eh, que nada Que ustedes síganme si quieren Que suba muchos videos así Eh, y voy a intentar Traer también más highlights Y todo Aunque mi internet vaya muy mal Pero no me importa Porque yo voy a esforzarme Por traer un buen video Para ustedes Ya saben Uh 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 Este men No, este men No nos conviene Piliarle Porque va muy Muy chetado Aunque yo tengo Filo 2 de diamante Y eso no es nada bonito Eh, de hecho Creo que Voy a intentar encontrarme Con alguien que tenga Fire Aspect Para Tomarme la poción esta Y de hecho Me la voy a tomar ya Ok, que más da Que más da Vamos gente A tope Vamos a matar a este Porque Nos vendría bien Vamos a ver si tiene Fire Aspect Eh, si Tiene Fire Aspect Efectivamente Chavos Fire Aspect ¿Dónde estás? Fire Aspect ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Ok Filo 2 Fire Aspect Nice Ok Eh, perfecto Estamos bien Estamos bien Vamos a ponernos Oh, ya la tiré Que sal gente Ok Esto aquí Pero bueno Ya tenemos más experiencia Y XP Ay, pues Hay que saber Con quién pelear Y con quién No, gente Esto es este Esto es 100% Ley de vida Aquí en Watch Semi Top Ok, no podemos pelear así A los locos Si queremos ganar De verdad la partida Hay que saber pelear Y con quién pelear Eso más que nada Es lo más importante Eh, como ven aquí Pues tengo mucha armadura Que no necesito Prácticamente No me sirve de nada Tener basura en mi inventario ¿Saben? O sea, es como Es como Tener basura en tu casa ¿No? Obviamente Si la vas a llevar Al basurero O a Pues el camión de basura ¿No? Que aquí en México Es lo que hay Ok Este men Está muerto Vale, 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 vale Todo bien Todo correcto Eh, nosotros Que nos delegremos Filo 3 de diamante Perfecto No está nada mal Eh, poder Con fuego Eso 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 me llama Bastante la atención A ver Vamos a seguir Eh, looteando Ya que también Es muy importante Eh, lootear Este Y lootearla Rápido O sea También otra cosa Que es muy importante Aquí Porque hay mucha gente Que me pide consejillos De mi top Eh, también Una de las cosas Que son muy importantes Vamos a No, no pude agarrar Otra espada de diamante A ver si tenía filo 3 Y juntarla Pero bueno Otra de las cosas Que son muy importantes Aquí en UHC Mi top Es saber lootear Gente Lootear Agarrar cosas Lootear rápidamente Para saber Que llevarte Que no Que tirar Etcétera Eso es Ley de vida También gente Si no sabes lootear También estás un poco Jodidillo Eh Ok Ok Tenemos la resistencia Ignea Así que amiguito Estás un poco Eh, pues Jodido Ok Vamos a tomarnos Esto aquí Y ahora vamos a ir Al contraataque Al contraataque No, porque yo he estado Jugando mucho Clash Royale Y pues En Clash Royale Se contraataca Se ataca Y se defiende Ok Así que Eh, si quieren Unirse a mi clan También Pueden hacerlo De una manera Gratuitamente Gratuita Uh Uh Muerto Jajau GG carnalito Ok Vamos a tirar Esto rápidamente Tenemos otra filo 3 Así que ya tenemos Para la filo 5 Carnales Eh What Vean la experiencia Que tengo gente Oh my god Esto aquí Ok Ya vamos Full prote 3 Con filo 4 Segurito Filo 4 Con fire aspect Muy buena partida Gente Muy buena partida Sin dudarlo Eh Esperamos que estos vatos No sean Eh Cross team Eh Y nos vayan a pegar Los dos Estoy en barra D Eso si Eso si hay que Decirlo no Porque es muy importante Cosas como esa Decir cosas como esa Son ley de vida Que tenemos que decirlas A la gente Que me esta viendo A ver esto aquí Ok Perfecto gente Ya dejen su like Si quieren mas UHC mi top Ya saben que Que eso es muy importante Si quieren que Yo siga subiendo videos Y sea muy activo Vamos a arreglarnos El casco Ya que ya esta Muy desgastadillo Eh Que me hubiera convenido Mas esperarme Porque a lo mejor Me rompen la armadura Pues si Pero de que Lo voy a hacer Pues no Eh Porque ya quiero ganar Esta partida Ok Ya quiero ganar Eh Poder 4 Perfecto Ok Vamos a tope Ok Tenemos resistencia Y eso es Ventaja Descomunal Gente Osea es una ventaja Que no Eh Que no se puede Describir con palabras Básicamente Y vamos a agarrar Esa agüita Esto también Por aquí Uy no gelie What What Ok Ok amigo Estas un poco Jodido Por la verdad Eh Vamos a quitar esto No No Lag No No Neta N H Osea